El Hotel Boutique Alana Marbella ofrece una piscina ecológica al aire libre y se encuentra rodeado de jardines tranquilos, a 5 minutos a pie de la playa de Guadalmanza. Las habitaciones y suites presentan una decoración temática exclusiva, inspirada en lugares fascinantes. Las habitaciones y suites cuentan con patio, terraza o jardín. También disponen de minibar, hervidor, televisión vía satélite y soporte para iPod. El baño privado incluye secador de pelo, artículos de aseo gratuitos, albornoces y zapatillas. Las suites tienen zona de estar con sofá. El establecimiento sirve desayunos en todo momento y cuenta con un bar. Los huéspedes también podrán almorzar en los numerosos chiringuitos cercanos. Además, hay una gran variedad de restaurantes en Marbella y Estepona, a 15 minutos en coche. El hotel está situado a 10 kilómetros de Puerto Banús y dispone de aparcamiento gratuito, recepción 24 horas y zona de conexión wifi gratuita. Hay varios campos de golf famosos a corta distancia en coche, donde se ofrecen descuentos en los green tea. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.